30% de un universo es un montón, o sea, es un montón. En el universo de los asaltos. En los asaltos, efectivamente. Tenemos otro universo más grande, o sea, en Lima somos 700.000 motos circulando. Yo sé, pero digamos que la cantidad de motociclistas, efectivamente en cantidad no parece tanto, pero 30% de los asaltos que se realizan en motos sí es una preocupación. Si la prohibición de ir dos en moto no es la solución, ¿cuál es la alternativa? Para que un motociclista como ustedes, que no están haciendo uso de la moto para robar, se puedan distinguir, o la policía pueda distinguir, quién es el ladrón que va en moto y quién es el que no. En este caso, digamos, uno siempre tiene que hablar con conocimiento de causa, ¿no? Y no inventar el agua tibia. A ver, las normas de tránsito, nosotros ya estamos identificados, tenemos una matrícula en la motocicleta y tienes la licencia y tu DNI. Lo que hace falta es más fiscalización, falta más acción de las autoridades policiales, porque evidentemente la policía no da abasto, pero tenemos que ver que hay otro, que es lo que dijo mi compañero, tenemos otra vía por la que empezar a poner el foco. Todos los asaltos, todos los robos se cometen con un arma de fuego. ¿En qué momento estamos planteando controlar el mercado negro de armas y municiones? De acuerdo, pero son acciones en simultáneo, o sea, una cosa no quita lo otro, por ejemplo.